Renovamos hoy y juntos decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, llame tu Padre, Señor, y Dios, que nos salga en la iglesia, 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 hacia ti, piedad de Salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. Venimos a tu mesa, sellaremos tu pacto, comeremos tu carne, tu sangre nos limpiará. Cuidaremos contigo, en tu corada santa, beberemos tu sangre, tu fe nos guiará. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra de Salvador, peregrinos, caminantes, a los ojos hacia ti, madre, en las alas de tu alma, madre, hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra de Salvador, peregrinos, caminantes, caminantes, vamos hacia ti. Somos tu pueblo santo, que hoy camina unido, tu base entre nosotros, tu amor nos guiará. Tú eres el camino, tú eres la esperanza Hermano entre los pobres, amén, aleluya Gracias por ver el video Gracias por ver el video